Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y está conmigo Kefren Y bueno, vamos a hablar en esta sección del Rincón del Gamer, muy amada y muy querida por nosotros ya, técnicamente Ya, 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 ya tiene más de un añejo Ya, más de un año, desde aquella versión de prueba que hicimos por estas fechas precisamente No, ya un poquito más, un poquito antes Sí, ya, 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 ya tiene Pero pues bueno, vamos a hablar del tema del día de hoy que son los juegos en demand Los juegos en renta en línea, para los que no ubican bien esta palabra Y bueno, pues vamos a hablar de las múltiples plataformas que se dedican a esto Son buenas, es malo, nuestras opiniones Y aquí iniciamos con esto que es el Rincón del Gamer Vamos a iniciar Y bueno, pues vamos a hablar de las múltiples plataformas y vamos a hablar de las dos más ya conocidas Que pues por un lado está la de Xbox y es mejor conocida como Game Pass Xbox Game Pass, así es Y es una plataforma en línea en la cual pues por una suscripción mensual Que es O por la renta de algún juego, un precio mensual de un juego De hecho tiene varios modos, puede ser por horas, puede ser por días, semanal o mensual, ¿no? Sí, este, que bueno, creo que la opción sería la mensual, ¿no? Sería la, sí, obviamente, si tú vas a rentar un juego, pues lo, 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 lo obvio Sería lo mensual Y hay que recordar que ya existía esto, o sea, no, no es algo nuevo, no es algo novedoso No es algo vanguardista, porque existía desde la época de los ochentas, sino es que más, más atrás Y no hablando netamente de los videojuegos Vamos a hablar de aquella época de cuando se rentaban las películas de esos formatos grandotes, este, VHS Había, este, centros Videocentros, amigo Exactamente Donde ibas a rentar las películas, te las llevabas a tu casa Algunas eran por 24 horas, 48 horas Regresabas al lugar, regresabas a la película Y este, y ya todos felices y contentos, ¿no? Y empezó a llegar este tipo de moda a los videojuegos Cuando fue el Super Nintendo Cuando fue Sega Igual ibas a estos mismos lugares, a esos centros de películas Y ya más adelante fue Blockbuster, que ya actualmente está desaparecido Está en bancarrota Este, pero no Ibas a estos, como dices, estos centros Darías tus juegos físicos Exactamente Para poderlos jugar, este, cierto tiempo Tú, tú pagabas, si querías Igual un día, dos días, una semana Creo que máximo era una semana, ¿no? En esos lugares Bueno, este, yo cuando ya empecé a rentar este juego Sí, este, ya te los rentaban por semana Semana, sí, exactamente Entonces, pues no es nada nuevo Pero en la que época, pues nos existía esto del internet Las velocidades eran Ni existían Entonces, pues ibas a lugares Con un juego físico Lo rentabas Y hoy en día, pues tenemos esto Que son las rentas ya de juegos Pero digitales, ¿no? Exactamente Y bueno, pues hablábamos de Xbox Este, en su Game Pass Que tiene este tipo de ventajas y desventajas Vamos a hablar ¿Cuáles tú crees que son las ventajas De Game Pass de Xbox? De inicio Lo que puedo ver Este, entrando aquí en el acordeón De que es internet Este, el precio El precio, ok El precio del Xbox Game Pass Es de 139 por mes Es decir, 139 pesos por mes ¿Tú pagas 139? Que serían como 5 dólares 6 Más o menos Aproximadamente Este, pues que no está mal, ¿no? No, no está nada mal Si tienes el tiempo Si tienes disponibilidad Y que si vas a Aprovechar este mes Para dedicarte solamente A uno o dos juegos, ¿no? O a lo mejor puedes Si tienes mucho tiempo Este, probar más juegos De los que hay en el menú Pero si vas a rentar Este periodo Y resulta que no acabaste el juego Y te volvías con otro mes Y otro mes Pues ya no es Ya no es tan beneficioso Como comprarlo, ¿no? Es que depende O sea, si te vas a centrar En un solo juego, no O sea, ahí sí estarías Este, digamos Perdiéndole Exactamente Pero, este Si tomas en cuenta De que, bueno Tienes la librería De la mayoría De juegos de Xbox Así es Este, pues sí O sea, por ejemplo No es lo mismo que O sea, te centras En un solo juego A que, por ejemplo Jueves un Gears of War Halo Juegos que son Este, al día de hoy Todavía, este Algo caros Este, los puedes jugar Este, echar las retas Este, los descargas Y pagar esta suscripción Este, mensual Pues no está tan mal Vamos a checarlo Vamos a checar esa parte Porque queremos hacerlo También, este En este momento Ver que juegos Como bien dijiste ahorita Juegos que son caros Que tenemos caros Si se pueden probar En esta consola Porque en este Perdón, consola no En este Este sistema Que es como un Netflix Pero de videojuegos Exactamente Porque hasta donde yo Tengo entendido Eran la mayoría Muy pocos eran de Xbox One Y la mayoría De Xbox 360 Si hay varios de Xbox 360 Están los Banjo Kazooie Están este Bioshock Los Bioshock Este, Bayonetta Este Hay varios Borderlands Vemos varios ¿No? Pero yo quería Preguntarle Que finalmente Están en el menú Porque si hay dos Tres juegos de Xbox One Como está Hablo de este Bold Borderlands Está este Brothers Brothers A Tale of Two Sons Pero quisiera ver Por ejemplo Si pudiera jugar Porque pues piden Muchos requisitos Este En línea Pudiera jugar Yo no sé Gears of War 4 Por ejemplo Aquí lo Lo que sí Quizá tenga la duda Este Es si puede Este O bueno Si es necesario Aparte de todo esto Yo me imagino que sí El Gold Ajá La suscripción Gold Porque una cosa Es que tú rentes Por estos 130 135 pesos Una cosa es que tú Lo tengas Y otra cosa Que te dé La autorización O la La facilidad De jugar En línea Aunque se supone Como son rentas En la línea En teoría Debería de ser así Debería de ser libre Del golpe Este Entre los juegos De Xbox One Tenemos Halo 5 Gears of War 4 Resident 6 Halo Wars Este Son Digamos que Los más Injustice Pero No Es el anterior Pero Hay que tomar en cuenta Que Xbox Este Para los que tienen Game Pass Este Ya Como que Dijo Todos mis juegos De First Party Este Van de Lanzamiento En Game Pass Cosa que es muy buena Porque si Por ejemplo Acaba de salir Sea of Tips No O sea Un juego que Pues quizá Para los fanáticos De Xbox Resulta atractivo Este Dicen todos Que no es un mal juego Así que Pues De lanzamiento Solamente pagando Estos 139 al mes Lo puedes probar Lo puedes jugar Y ya no pagar Los mil Y tanto Exactamente Eso es muy bueno Eso se podría Tendrán muchas Como todo Ventajas y desventajas Como iniciamos este rincón Y creo que estamos hablando De las ventajas Por ejemplo Que bien mencionaste De los juegos que están Que la verdad es que No están todos Por ejemplo No veo un FIFA No veo un NBA Pero está el 2017 Pero no está el 2018 Es difícil Que en este tipo De plataformas Lancen juegos De otras compañías Porque a fin de cuentas Pues a las compañías Lo que les conviene Es vender Juego en 60 dólares Y pues por 139 Que te paguen al mes Por ejemplo Si yo solamente Tengo la fiebre De FIFA por el mundial Pues me pago Mi mes de En paz Me pongo a jugar FIFA Como loco Hasta que me aburra Y ya no Ya no lo hago Un mes Y se acabó Exactamente Eso sería ventajoso Y muy bien aprovechado Por los consumidores Pero aquí no Por ejemplo En este tipo de casos Hablamos de En contra O una desventaja Entonces que no hay juegos Que a lo mejor Hicieras de momento Que están de boga Como bien mencionaste El FIFA Entonces Pues bueno No estamos diciendo Que no es malo No hay buenos juegos Se habla muy bien De la latencia En esta parte Ahora pregunta Me daría la pregunta Y ahorita Lo vamos a investigar aquí Es ¿Se pueden jugar Desde una PC? Si tienes cuenta De Xbox Si El Xbox Game Pass Es tanto para PC Como para Xbox Consola Para consola Aquí la única Que creo Es que Si tienes que descargar El juego No lo juegas Desde la nube Y Bueno Lo instalas en tu consola Y lo puedes jugar Eso es lo que Punto en contra Otra vez Imagínate Por ejemplo Yo quiero jugar El software Dice que lo tengo que descargar Se descarga Tus juegos Pero por ejemplo Gears of War ¿Quién se atrevería a pagar 135 pesos Y aventarse Por ejemplo En su consola O en la PC Aventarse Dos o tres días Descargando el juego Porque es un juego Que pesa Más de 100 gigas 120 gigas Entonces la verdad Para un mes Que lo vas a tener Pues no creo Que valga la pena Depende del uso Que le des Si eres de que Los que van a estar clavados No sé 12 horas O hasta 5 horas Al día Pues quizás Si valga la pena Te gastas dos días De la descarga Pero pues en lo demás Pues este Está el beneficio Que lo vas a tener Durante 30 días Pero dependiendo De la velocidad De internet Exactamente También o sea Si tienes de los que tienes Un internet Este muy Básico De 3 a 5 megas Pues la verdad Hasta con 10 megas Yo ya lo tuve Te vas a tardar 3 días mínimo Para poder descargar El juego Entonces Y si no tienes El tiempo Digamos Suficiente Para poder acabar El juego O para poder disfrutarlo Al 100% Durante lo que te resta Del mes Pues la verdad Creo que Ok Lo jugaste A lo mejor Lo acabaste Y dijiste Voy a hacer Más adelante Lo quiero Seguir aprovechando Pero tener En tu almacenamiento 120 gigas Por un juego Que no es tuyo O sea Que nada más Es momentáneo O durante un lapso De tiempo Es como que Yo lo siento Muy tedioso Muy desgastante Es que depende Para el público También Este Al que Vaya dirigido O sea Por ejemplo Si yo Digo Pues bueno Sabes que Yo no tengo Mis 1400 pesos Que vale Un juego De lanzamiento Pero Quiero Puedo pagar Mis 150 ¿Cuántos? Mis 139 150 pesos Al mes Pues prefiero pagar Esos 150 Y voy a poder Descargar el juego Que quiero Este Y pues Que Mientras yo siga pagando Mi suscripción Voy a tener acceso A este juego Muy bien La desventaja Aquí sería De que Como dices El juego No es tuyo Una vez que dejes De pagar Esta suscripción Dejas de tener Acceso al juego Así es Y aquí Como es como Cualquier Este Una renta Digamos Telefónica O internet Pues el Aquí el El pago Es mensual Y entonces Ahí tú ya sabrás Decidir Si continuar O probar Otras opciones No, no está mal La verdad es que no está mal Está muy bien Pero Pues podría haber sido mejor Si el juego hubiera sido Desde la nube Pero es que también esto Si lo corres desde la nube Necesitas que tengan Una buena Muy buena conexión En internet Que vamos para allá Que es el caso Era lo que tú decías O sea Si no tienes una conexión De 10 20 Megas No vas a poder jugar En la nube Exactamente Que es el caso contrario Y vamonos a la página De Playstation Que aquí se llama Now La Playstation Now Esa si tiene Diferentes Suscripciones Le llaman ellos Diferentes suscripciones ¿Cuáles son Mi tico Kefren?